La semana pasada escuchábamos en el Evangelio las primeras palabras de Jesús que recuerda el evangelista San Juan, que era esta pregunta, ¿qué buscáis? Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis, fueron, vieron y se quedaron con él aquel día. Hoy estamos escuchando el inicio del Evangelio según San Marcos, que es el que vamos a ir escuchando domingo tras domingo, y para San Marcos, San Marcos nos refiere otras palabras, que son las que él ha recopilado, y que parece ser que fueron después de aquel encuentro de los primeros discípulos con Jesús que fueron a su casa. Jesús ya les ha echado el ojo y pasa por donde ellos están trabajando, pasa por el mar de Galilea. Pero antes de eso, dice, después que fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Lo primero que hace Jesús después de ser bautizado y después de las tentaciones en el desierto es ir a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, a proclamar con su palabra una buena noticia para los hombres, que viene de parte de Dios. Sabéis que los elementos de la comunicación son cinco, creo. Emisor, receptor, canal, código y mensaje. El receptor de esta palabra, de este mensaje, eres tú. Y eres tú hoy, aquí, tal y como estás, en la situación en la que estás viviendo, en tu realidad concreta. No es tu yo ideal. O tú como te gustaría estar y venir hoy a esta misa, con menos pecados o con más pecados, con más ganas o con menos ganas, con menos broncas en casa o con más broncas. No, no, eres tú real. El emisor, el que quiere hablar contigo, es Dios mismo. El que ha creado el cielo y la tierra. El que dijo que exista la luz y la luz existió. El que ha pensado en ti desde antes de la eternidad. El que conoce profundamente tu corazón. Ese es el que quiere hablar contigo. Y el mensaje es una buena noticia, un evangelio. Es una buena noticia para ti. Hay una buena noticia para ti. No sé si os acordáis de aquel programa que se hacía en televisión. Hay una carta para ti. ¿Os acordáis de aquello? Entonces leí en la carta y después quitaba en el panel y detrás era una persona que hacía mucho tiempo que no veía o que habían tenido un enfrentamiento. Lo de la carta ya entra en el canal. ¿De qué modo Dios ha querido hablarte? Hombre, Dios quiere hablarte, puede hablarte directamente a tu corazón. Puede hablarte en tu conciencia. Puede hablarte a través de una persona que te da un consejo. O incluso puede hablarte a través de una palabra de profecía de una persona que tenga ese carisma y en un momento de oración, ungido por el Espíritu Santo, te diga de parte de Dios una palabra. Eso pueden ser canales, digamos, extraordinarios o personales, privados. Pero el modo en que ha querido hablarnos a todos, el canal es a través de su palabra. Una palabra que nosotros no creemos que sea, pues a lo mejor como se cree en el Islam, ¿no? Sabemos que el Corán, pues Mahoma tuvo una visión del arcángel Gabriel y le dio el libro escrito. Pues esto es una palabra escrita manualmente por Dios que te la da a ti tal cual. Por eso los musulmanes cuando alguien atenta contra un libro del Corán hacen lo que sea. Porque creen realmente que en el papel y la tinta del Corán hay una presencia muy fuerte. Bueno, no hemos venido a hablar del Corán, no hemos venido a hablar de la palabra de Dios, ¿no? Sino una palabra que Dios ha ido inspirando a hombres concretos a lo largo de miles y miles y miles y miles y miles de años. Hay una diferencia entre los textos a lo mejor de seis mil años, desde los textos más antiguos que hay en la Biblia a los más nuevos. Y a través de esta palabra de Dios, ¿cuál es el código que ha querido utilizar? El canal son palabras humanas. Y el código era el que cada uno podía entender en aquel momento. Hubo autores bíblicos que escribieron en hebreo, hubo otros que escribieron en griego. Pues bien, mirad, la palabra de Dios, no sé si alguna vez os habéis parado a pensar el viaje apasionante que hace para poder llegar a tu corazón y transformar tu vida. Venimos a misa, escuchamos, leen muchas veces, están leyendo y tú todavía, ¿cómo es al principio de la misa? Estás un poco, no sé qué, si llegas un pelín tarde, no sé cuántos, vienes pensando en aquello, te sientas, si el que lee le sale mal una palabra o no sé qué, o se tropieza al subir, o yo qué sé, o lleva el pelo así, o el abrigo asá, ya te distraes, pasan las lecturas del Evangelio y no te has enterado de nada. Bienvenidos al club, tranquilos. Aunque hay cosas para ayudar a que no nos pase eso y es primero leerla en nuestra casa, vaya. Pero bueno, mirad, el viaje de la palabra es impresionante porque el origen de esta palabra que Dios te da está en el corazón mismo de Dios, en su mente, en su corazón, en su ser. El hecho es que Dios ha querido revelarse, ha querido mostrarse, ha querido hablarnos. Los que estáis casados o algunos hijos con vuestros padres, sobre todo más en la adolescencia, algunos padres con sus hijos, cosa que me parece terrible, pero bueno, cuando os enfadáis, uno de los recursos que hacemos es retirar la palabra, negar la palabra a otra persona. Es algo terrible. Debería estar clasificado como una forma de maltrato. Negar la palabra a otro. Negarle la palabra a otro es como decirle para mí no existes. Muchas veces, recuerdo una vez hablando con una persona que estaba pidiendo en la calle, hace ya muchos años, siendo yo semi-denarista, se llamaba Luis, era portugués, de las Azores, y era verano, me acuerdo, en Jatiba, y me paré, me sentí a su lado a hablar con él y estuvimos hablando unas cuantas horas y pasaron muchas cosas después a raíz de aquello. Si alguien quiere que se lo cuente después, yo se lo cuento tranquilamente, pero le pregunté, ¿qué es lo más duro de estar pidiendo en la calle? Me dijo, Pablo, es como si no existiera. Nadie me habla. Nadie me dirige la palabra. Incluso la gente que me da dinero no me dirige la palabra. Me paso los días sin escuchar a nadie que me hable. Y sin poder hablar con nadie. Él me dice, aquí en España nadie se muere de hambre. Porque al final de un sitio u otro, si no, un bar que cierra, un supermercado, una persona que tal, siempre los bancos de alimentos, las caritas de las parroquias, Curroja, los ayuntamientos, la policía, dice, si te mueves un pelín, dice, pero nadie me habla. Cuando alguien te habla, te está diciendo muchas cosas. Te está diciendo, primero, que tú existes para él. Segundo, que eres importante para él. Tercero, que tienes algo que decirle. Que espera su feedback, su respuesta. Que quieres entrar en una relación de persona a persona con él. Qué difícil es cuando llega una persona o cuando una persona va a otro país y no entiende el idioma. Es que duro se hace. Si conocéis a alguien, tenéis a alguien cercano o habéis tratado, si no puedo comunicarme. Hay un caso, los que habéis estudiado algo de pedagogía, que se llama, una niña que se llamaba, se me ha ido el nombre de la niña y de la maestra. De acuerdo. Dilo fuerte, dilo fuerte. Ana Sullivan, el caso de Ana Sullivan. No sé si os suena, es una niña que nació sin vista, o sea, ciega y sordomuda. Y entonces, su casa era un infierno, porque era como un animal incontrolable. La única manera, la única vía de contacto que tenía era el olfato, el gusto y el tacto. Imaginaros sus padres. Y hubo una maestra que desarrolló un mecanismo de comunicación a través del tacto, de caricias, de apretones, de tocar los objetos, todo. Bueno, impresionante. ¿Por qué el ser humano necesita comunicarse? ¿Todo esto para qué lo digo? Pues porque para Dios tú y yo somos muy importantes. Porque si existe Dios, como concepto, decir que Él ha querido hablar con nosotros, es decir mucho. Es de sentirnos unos privilegiados. Cada vez que abriéramos la Biblia, cada vez que se proclame la lectura, si creyéramos esto de verdad, si el Espíritu Santo lo certifica en nuestro corazón y nos lo hace comprender, casi, casi temblaríamos. El pueblo de Israel le dijo a Moisés, ve y habla tú con Dios. Nosotros no queremos hablar con Dios, nos da pánico hablar con Dios. Ve tú y luego ya nos cuentas. Dios ha querido hablar contigo. Mirad, esta palabra ha hecho un viaje precioso. Desde el corazón de Dios se ha revelado con el Espíritu Santo en el corazón y en la mente de los profetas, de los apóstoles, de Moisés, del rey David. Después de los evangelistas, de San Pablo, de San Pedro, de los apóstoles que han transmitido la palabra. Y ellos lo han plasmado por escrito. ¿Cómo? Con la limitación de palabras humanas. A veces tenemos experiencias que decimos, es que no sé cómo explicarlo, no sé cómo decir, no sé cómo describir esta emoción o esta situación o esto que he vivido. Es que la palabra humana es limitada. Y Dios ha querido ceñirse a esta limitación para acercarse a nosotros. Y después, más limitaciones de aquellos papiros y pergaminos que iban pasándose de una comunidad a otra, que iban leyéndose en las celebraciones litúrgicas, que se custodiaban, que se pasaban, de aquellos relatos que se comunicaban las iglesias de una a otra sobre la vida de Jesús, sobre cómo vivir, cómo ser cristianos. De aquellas cartas que escribía San Pablo y enviaba a las comunidades y después se copiaban y la enviaban a otra comunidad. Ha cristalizado todo en la Biblia. Esta ha sido la primera parte del viaje. Después ha habido que traducirla para que la pudiéramos entender. San Jerónimo es el santo que tradujo toda la Biblia en latín. Hay gente que dice, es que la iglesia matumbo la Biblia en latín no sé cuántos siglos. Perdona, es que el latín era el idioma que hablaba la gente. De hecho, la traducción de la Biblia en latín se llama la Vulgata, que significa la Biblia del pueblo, de la lengua vulgar, de la lengua de la gente, que era el latín. Y después la traducción a los idiomas para que tú puedas escucharla. Pero mirad, ¿creéis que este viaje ha sido fácil o difícil? Estudiándolo desde el punto de vista de la historia y de la crítica textual, os lo digo yo, complicadísimo. Pero mirad, aquí pasa una cosa. Y es que hay una segunda parte del viaje. Que yo pienso personalmente que es más difícil que la primera. Y es que esta palabra pase del libro a tu corazón. Eso sí que es complicado. Porque para poder acoger la palabra de Dios como palabra de Dios, necesitamos el don de la fe. Necesitamos que sea el mismo Espíritu Santo el que nos traduzca estas palabras en una palabra significativa de parte de Dios para nosotros, que ilumine nuestros hechos. Porque si tú lees, echando las redes en el mal, eran pescadores, les dijo, seré pescadores de hombres. ¿Aquí hay algún pescador? Lo dudo mucho. Estamos en un tiñén. Sería muy raro. Pues ya no tiene nada que ver conmigo. ¿No? Si hay algún pescador, pues le dirá algo el Evangelio. No, no. Necesitamos lo que se llama la llave hermenéutica y la exégesis. Necesitamos un conocimiento, obviamente intelectual, pero después un conocimiento espiritual en una relación con Dios. Leer la palabra con el mismo Espíritu con el que fue escrita, con el Espíritu Santo. Pues este viaje es que viene alguien aquí, pasa del libro a sus ojos, de sus ojos a su mente, de su mente a su boca, esperemos que también pase a su corazón, y de ahí, sabéis que el sonido viaja por el aire, y llega a un primer punto, tus oídos. Momento crítico. La palabra de Dios llega a tus oídos. Y como estamos todo el día escuchando muchísimas cosas, muchísimos ruidos, muchísimos mensajes, muchísima música, muchísima televisión, muchísimos chismes, muchísimos rollos, muchísimas tonterías, nuestro oído, que protege nuestro cerebro para que no se sature demasiado, selecciona. Entonces aquí viene el primer peligro y es que tu oído diga, eso no hace falta que entre. Y te lo pierdes. Entonces yo a los niños, cuando les estoy hablando de algo importante, les digo, hey, miradme, que así se escucha mejor. Vamos a centrar los sentidos. Necesitamos salvar esta primera dificultad cuando venimos a la misa y se proclama la palabra de Dios. Preparar nuestros sentidos. Si yo estoy viniendo a misa en coche escuchando música de no sé qué, de no sé cuánto tal, es difícil que cuando llegue no esté repitiendo una canción en mi cabeza. Muy difícil. Por eso tenemos el canto de entrada, la preparación, el acto penitencial, la oración, preparándonos todo para escuchar la palabra. Pero esa preparación necesitas ser interior. Tendríamos estar sentados de una manera que escuchemos, de una manera atenta. Segundo momento de dificultad, la palabra entra en mi cerebro. Pero ahora tengo que entenderla. Ostras, ¿cómo voy a entenderla si hay un montón de palabras que no entiendo? Convertíos. ¿Qué me convierto? ¿En Superman? ¿Qué es eso de convertirse? Convertíos. Se ha cumplido el tiempo. ¿Qué tiempo? El reino de Dios está cerca. ¿Qué es eso? ¿Cerca de dónde? Hay que irlo, busco en Google Maps, no sé. ¿Cómo puedo preparar también para que cuando escuche la palabra mi cerebro la entienda? Pues tengo toda la semana para preparar el domingo. Por ejemplo, aquí en la parroquia están aquí Juan y Rebeca, que son unos de los responsables de la Escuela de la Palabra. Los martes, cada 15 días, están este año trabajando con el Evangelio de San Marcos para poder profundizar en la escucha de la palabra de cada domingo. En mi casa, con el Evangelio, buscar un comentario, buscar qué significa esto, abrir mi vida, dedicar un tiempo de oración, de leer pausado, intentar comprender lo que está pasando. Primero que entra el cerebro, segundo cuando entra el cerebro, entenderla. Pero ahora sí que viene el momento crítico. Y es que la palabra pase a ser algo que transforme mi vida. Porque yo leo muchas cosas, o pocas, escucho muchas cosas. Pero es que la palabra de Dios es una palabra distinta. Dice la Carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Más tajante que espada de doble filo. Llega hasta donde se separan alma y espíritu, dice. Hasta donde se juntan los tendones con los huesos. Creo que lo dice así. Llega a lo profundo. Escruta los deseos e intenciones del corazón. Me da luz en lo que hay dentro de mí. Mirad, cuando yo vivo la fe sin ponerme delante de la palabra de Dios acabo construyendo una fe a mi medida, un Dios a mi medida. Es, de hecho, San Jerónimo el que tradujo toda la Biblia al latín, que no sé cuántas horas, días, meses y años tardaría, pero imagínate. Aprendió griego, aprendió latín, aprendió hebreo y lo dijo, vamos allá. San Jerónimo dice, quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Bimba. Y San Agustín dice, quien no conoce a Cristo no lo puede amar y quien no lo ama no lo puede seguir. A ver si hemos entrado aquí todos cristianos y vamos a salir ateos, tú. Quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. ¿Cómo conozco? ¿Qué lugar tiene la Escritura en mi vida? ¿Es un libro que está ahí en un estante? ¿Es un libro bonito que me regalaron cuando me casé con dibujos y que lo puse en un lugar especial porque de decoración? ¿O mi vida está constantemente en contraste y en diálogo de la palabra cuando no sé qué hacer, cuando tengo que tomar una decisión, cuando no sé cómo rezar, cuando me pongo delante de Dios, voy yo con mis pensamientos o le doy a Dios la primera palabra? ¿Me pongo a ver qué quiere decirme Él para poder yo responderle? El Señor nos invita a conocerlo, dice Jesús, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Estamos llamados a vivir una relación intensa con Dios a través de su palabra y a lo mejor todavía no la tenemos, digo todavía porque confío en que la vamos a tener todos por la gracia del Espíritu Santo. Mirad, no voy a alargarme más de 20 minutos, me queda uno y medio. ¿Cuál es la palabra que Dios proclama hoy? Dos frases ha dicho Jesús. Primero, se ha cumplido el tiempo, es decir, ha llegado el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios. A Dios no se le han pasado sus promesas, no se ha olvidado. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, de hecho Jesús dirá en un momento el reino de Dios está entre vosotros, está dentro de vosotros. El reino de Dios es la presencia de Dios en medio de nosotros, Jesús, que está aquí hoy presente en esta Eucaristía. El reino de Dios implica el fin del reino del mal y de las tinieblas, el inicio de la vida en comunión con Dios, de la victoria inevitable del amor. Tercero, convertíos. Si quieres que el reino de Dios realmente transforme tu vida, conviértete, deja de obrar el mal, aprende a obrar bien, pide el Espíritu Santo que te ilumine qué cosas hay en tu vida que no son conforme a lo que Dios quiere y dónde estás dejando al mar a colarse, a qué cosas está pegado tu corazón. Y como decía San Pablo, queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no lo tuvieran. ¿Alguno ha dicho bien? En fin. No, no, no se refiere a eso. Se refiere a que si tu corazón está pegado a las cosas de este mundo y no está proyectado hacia el cielo, te despistas. Que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Esto es convertirse. Dejar que el Espíritu Santo reordene tus valores y prioridades. Que ponga el amor a Dios al primero, el amor al prójimo, lo segundo. Y todo lo demás se te dará por añadidura. Cuarto, creed en el Evangelio. Ya me he pasado. Creed en el Evangelio. Cree en esta buena noticia. Haz hoy un acto de fe. Dile Señor, creo en tu palabra. Creo de verdad que tú me estás hablando. Creo que tú tienes designios de salvación para mi vida. Creo que tu verdad es la verdad. Creo realmente que necesito convertirme. Que necesito de ti. Que tú eres mi Padre, que tú eres mi Salvador, mi Señor, mi Dios. esta ha sido la primera palabra de Jesús que va a desarrollarla en todo el Evangelio. Os invito a que vengáis los próximos domingos. Continuará. Pero después ha dicho otra frase. Vio a Simón y a su hermano Andrés me he reído porque están ahí Luis y Joseto que son hermanos y digo vio a Simón y a su hermano Andrés y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo se pescan hombres? No es una técnica de ligar para chicas. ¿Cómo se pescan hombres? Mira, cuando tú pescas un pez y lo sacas del mar lo matas. Cuando pescas a un hombre y lo sacas del mar le salvas la vida. ¿Cómo se hace esto? ¿Tenemos que hacernos todos rescatadores marítimos? ¿Socorristas de playa? No. Se pesca hombres predicando la palabra porque la fe viene por la predicación por la buena noticia de Jesucristo muerto y resucitado la conversión del corazón y el inicio de una vida nueva siguiendo a Jesucristo hasta el cielo hasta el corazón mismo del Padre. Y el Señor esto nos lo dice a todos hoy venid en pos de mí detrás no diciéndome lo que tengo que hacer detrás de mí y os haré pescadores de hombres venid porque os necesito he querido necesitaros para salvar a la humanidad ¿Puede el Señor contar contigo en esta visión? Espero que sí díselo hoy también Señor cuenta conmigo voy en pos de ti para lo que sea no sé todavía lo que va a ser pero yo te digo ya que sí para lo que sea y después ya veremos cómo saldrá la cosa pues nada ánimo cojamos hoy la palabra de Dios abramos nuestro corazón al Espíritu Santo busquemos el momento para profundizar los momentos cada día cada semana en Cristo que es la palabra hecha carne la palabra que salva Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme que así sea que así sea